Estamos en época de balance y está bueno recordarnos todo lo mucho y bueno que el sector puede encontrar en el marco de un país que defiende con mucha dignidad la posibilidad cierta de poder seguir teniendo una economía sana en beneficio de todo lo argentino. Pero también está bueno que en el sector nuestro nos recordemos algunas paredes, porque las paredes también podemos aprender y aprender mucho y duplicar el futuro de eso para precisamente en los tiempos que vienen poder seguir consolidando lo que nosotros creemos, que no es otra cuestión, muchachos, que una actividad minera que sea protagonista en la historia económica de nuestro país. Esta es la historia, una actividad minera que tiene, por cierto, como bien lo que están aquí, a cada hora su compromiso al desarrollo y al compromiso de nuestras economías más olvidadas históricamente. Este es un sector que interactuando con un recurso natural que se agota, tiene mucho que ver con la esencia del país federal. Aquí está, por cierto, el senador, que no la mando más, y al doble, ¿sí? Y que de alguna manera simbolizando en el senador y en su provincia, como bien hablaba orgullosamente de su hermoso y querido mujer, me parece que representa estos intereses federales, que encarnan y representan cada uno de ustedes que están aquí presentes. Porque inclusive los que podrían mostrar mayor capacidad de obelito, seguramente polisferios de desarrollo en la actividad minera, han tenido que se hacer conocer también la economía y la sociedad de la tendida profunda. Aquí hay mucha gente de hermosa ciudad, pero que seguramente han tenido la social insisto de acercarse al país profundo, porque naturalmente su compromiso laboral ha sido al impuesto. Y a mí me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con... En esta etapa de reflexión de balance, tiene que ver con... Repasamos las cosas buenas que las tenemos, por cierto, y muchas. Y al mismo tiempo recordamos algunas que no han sido tan buenas. Por cierto, para no darte demasiada identidad, lo que está bueno, sí, para manifestar es la misión del trabajo conjunto. El aprecio de poder poner objetivos comunes por encima de las mezquidades humanas circunstanciales nos permitirá, por éxito seguramente, sortear las circunstancias más desafiantes. Porque desafiante es, en sí mismo, la hermosa aventura de concretar que el sueño que manifestaban aquí, quienes están participando en este trado, en representación de su proyecto, porque desafiante es sustituir el 100%, es asumir la tarea de que podamos en Argentina recuperar el tiempo perdido. Cuando aparecen algunos de los profesores de los diferentes lugares del mundo que nos visitan, de los diferentes continentes del mundo que nos visitan, nosotros en este ensayo de ida y vuelta, previo a cualquier tipo de acercamiento, le producimos algunas diálogas que los invitan a reflexionar acerca de que es Argentina en esta materia. Y le recordamos que este no es un país cualquiera, que es un país que ha podido desarrollar en el tiempo una serie de secuencias industriales que han hecho diferentes en el contexto del mundo y de la geografía que nos toca desarrollar este juego social y económico. Le decimos que esta no es una sociedad común, que esta es una sociedad que ha podido alcanzar el desarrollo académico de excelencia a nivel internacional. Y que este desarrollo académico de excelencia ha posificado que Argentina tenga premios Nobel y que tenga dentro de esos premios Nobel gran parte de ellos aplicados a ciencias duras, a ciencias del mundo de las realizaciones de la ingeniería, de la física y de la química, y que esto lo somete a la sociedad en general, pero en particular lo somete a Argentina y lo somete a los emprendedores a un proceso virtuoso de desafíos y de desarrollo que por cierto pueden acabadamente ser concretados. Y algunos nos miran como no entendiendo de qué estamos hablando. Naturalmente, y los ejemplos más desgraciados han sido, no por aquellos que han sido despreídos, sino por aquellos que han sido lamentablemente ignorantes de los procesos. Y digo ignorantes en el sentido de ignorar de dónde venimos, cuáles fueron nuestros sueños, de entender cuáles fueron los procesos de los realizadores, de poder entender que en este país hubo un presidente en la segunda mitad del siglo que se fue, que produjo un maravilloso desarrollo del país, que incluyó la industria y que posibilitó que así hicieran un montón de cosas que en este momento no solamente no se hacían en la región, sino que tampoco se hacían en otro lugar en el mundo que se consideraban desarrollados. En ese entonces, y podríamos hablar de lo energético popular, podríamos hablar de la publicación de automóviles, de la publicación de aviones, pero yo voy a decir un ejemplo para simponizar aquel compromiso visionario, me estoy despidiendo, porque hay gente presente en este lugar que está produciendo hechos fantásticos en el desarrollo de la economía real que apaga a cabo de una estrella misión, recuperan en un lugar muy escargo de nuestra patria, recuperan industria, recuperan trabajo y fundamentalmente recuperan oportunidades para la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Está presente el intendente de San Rafael y hace pocos días con Emil, con el diputado, con el departamento, con Omar Félix, con gente del gobierno de la provincia de Mendoza, de la región, el compañero y amigo, Paco Félix, que estuvimos en la localidad de Niluí, en una parte del municipio de San Rafael, al pie de una represa hidroeléctrica, una represa hidroeléctrica de los 50 del siglo que se fue, que tuvo al pie de esa represa hidroeléctrica el general Perón, la visión de poder implantar allí un movimiento social, una electrointensiva que desde aquella época a nuestros días vivió peleando con su propio vecino. Decía y aprendí del intendente en esta oportunidad, hace apenas seis semanas, que no haremos contado que tienen, aprendí que durante los últimos tiempos, antes del 2003, hubo recurrentes tipos de anuncios vinculados con la puesta en marcha del proyecto y que tan rápido como los anuncios sucumbían la previsibilidad y la sustentabilidad de los proyectos para poder recuperarse. Allí está dio la producción. Hoy día, inversión nacional, la podemos amar, ¿no es cierto? Inversión de Rosario, Manferro, una metalmecánica argentina que desarrolla actividades en Argentina, que presta servicio a muchas de las empresas que aquí hoy están exponiendo, están realizando, junto con la visión integradora que ha tenido el municipio de San Rafael, junto con el municipio y junto con las tores de la provincia, la recuperación de aquella electrointensiva que va a recuperar el NINWILS en una localidad que tiene menos de 200 habitantes que va a recuperar seguramente entre directos y directos casi 200 más empleos. Esa es la argentina del FECURER. Ese es el modelo fantásticamente imitable, explotable que nos permitirá por cierto, seguramente, a los que estamos aquí en el CERTE de los diferentes lados de los que yo he querido que para cierre este evento, no por una cuestión de mostrar las dos partes del mostrador, sino por mostrar la visión íntegra, el compromiso puesto en valor por parte de lo que le dan motivo existencial a la posibilidad de sustituir que son los proyectos que estuvieran como aquí en esta en este orden, ¿sí? en esta sala para poder entender que hay algunos ejemplos que son absolutamente cronables e imitables para poder implantar el mucho de nuestra geografía para que todos nos soltamos protagonistas de esta historia. Alguna vez decía en San Juan a los amigos de CACERME, está por ahí conmigo y seguramente, le decía prepararse para ser los próximos protagonistas de la operación de los últimos proyectos mineros. Esto decía hace algunos años, me miraban absolutamente raro, decía ¿qué estará pasando por la cabeza de Jorge que nos invita a tamaña aventura? Creo que de fondo ellos estaban desconfiantos, no reconociendo su propia fuerza en el valor simbólico que tiene la malcomunión de trabajo y de esfuerzo para poder asumir el desafío de los objetivos comunes. Me parece que hoy ya se están tratando de esos procesos y es bueno poder manifestarlos para que todos ustedes puedan no solamente conocerlos sino también entender esos procesos y naturalmente poder llevar adelante desafíos similares. Así que de aquí se han hablado un montón de cosas pero yo elijo poner como síntesis del año del 2008 la visión del compromiso del trabajo en conjunto. Sí, sí, el saco de lo que individualmente representamos. Individuos, individualistas han ido siempre. ¿Sí? Lo que hay que animarse por estos tiempos en Argentina es a pensar en grandote, es a pensar poniendo a los proyectos y a los desafíos por encima de las circunstancias personales porque si no, no le daríamos bien a aquella vieja frase común que por cierto se reporta permanentemente cuando se habla de un optimista o de un pesimista y se dice simplemente que algunos ven el vaso si solamente la parte vacía o de otro lo aprecia de la parte llena. Lo que nosotros creemos es que hay un montón de circunstancias para poder ser optimista y naturalmente consecuentemente poder apresar el vaso desde los llenos. En un momento muy particular de la economía internacional en donde las economías más importantes y algunas economías no tan importantes pero pertenecientes a la droga convencional se flacera Argentina ha mostrado una enorme versatilidad para recuperar las circunstancias y poder mostrar fuzganza poder mostrar una economía sana y al mismo tiempo poder mostrar índices de trabajo y expansión de su economía que le otorguen beneficio al conjunto de la comunidad que representamos. En este contexto en el cual se ha desempeñado nuestra actividad para bien. Ha habido un crecimiento en todo aspecto relacionado con la actividad general en la parte de construcción de proyectos han aumentado las inversiones ha aumentado la inversión de riesgo han aumentado las exportaciones y se mantiene enormemente sano el índice que más nos gusta mirar a nosotros que está vinculado con mucho de lo que hacen los proveedores y con mucho naturalmente lo que hacen los productores que es con la capacidad de absorber y de generar nuevos empleos. Pues bien ¿cómo vemos el futuro para adelante? Vigoroso Ustedes siempre preguntaban aquí los comunicadores acerca de cómo entendían que iba a desenvolverse la actividad en el año 2003 y decíamos como naturalmente viene mostrando a lo largo de estos años ¿ok? con crecimiento sostenido y llegado a estas cifras para que para que no estemos si reflexionando simplemente sobre aspectos de la voluntad conduciente de lo que representamos sino sobre la propia realidad digo y le invitaba hacer alguna suma para poder alcanzar la cifra en la cual partimos de base que va a ser la base mínima imponible de inversiones en la minería de la Argentina a lo largo del 2013 9.300 millones de pesos va a ser la Argentina barra 8.700 millones de pesos destinados al proyecto Lama dentro del marco del desarrollo constructivo del proyecto binacional el primer binacional del mundo 600 millones de pesos restantes para mejorar aspectos de la actividad productiva del proyecto Bernadero decíamos que Cerro Negro va a continuar la construcción aquí estaba recién manifestándose sobre esta cuestión y entendemos que Cerro Negro va a invertir seguramente a lo largo del 2013 por cifras superiores a los 1.500 millones de pesos el proyecto de potasio que aquí recién fue mencionado por su jefe de compra va a invertir cifras superiores a los 5.500 millones de pesos y hace muy poquita horas le acabamos de anunciar a la señora presidenta en su oficina dos proyectos muy importantes relacionados con el litio que tiene que ver con inversión japonesa que recupera la presencia en Argentina Japón en materia de desarrollo minero después de un tiempo largo fundamentalmente motivada puesta en valor por dos automotrices globales muy conocida muy conocida por todos ustedes Toyota en el caso de la cross y Mitsubishi en el caso de cauchaní en ambos casos en la sumatoria van a haber 5.000 millones de pesos que van a estar buscados en este caso sobre la geografía de la puna Eugenia del lugar más al norte de nuestro país podríamos seguir filmando podríamos recordarnos lo de Manferro así de los yhuiles podríamos recordarnos lo de Nau y Ocheto así en el parque industrial de Luján de Cuyo podríamos recordar el inicio de la construcción de la línea de producción de cemento en la provincia de San Juan por parte de la empresa Loma Negra podríamos agregar la performante en materia productiva va a tener la industria de la CAR acompañando el vigoroso crecimiento productivo y comercial de la actividad del cemento podríamos recordar un montón de otros proyectos la apuesta como decía la compañera hablando de el crecimiento de la industria no solamente no solamente la recuperación en términos tecnológicos de punta de un yacimiento que va a volver a ser el buque en cine del carbón de la región sino al mismo tiempo el compromiso del río turbio a través del Estado Nacional de poder agregar una ecuación al carbón transformándolo en electrón subirlo a una línea de distribución y volcarlo sobre el sistema eléctrico nacional para que la matriz energética de la Argentina tenga nuevos 240 megas de cogencia que van a satisfacer los requerimientos de un país que creciendo sostenidamente naturalmente requiere para poder proyectarse más y mejor energía digo por todo esto que naturalmente va a ser muy bueno el año 2003 y que entre todos estos buenos anuncios de inversión y de contribución de oportunidades naturalmente nosotros tenemos que volcar la parte que va a estar faltando al albueno que no es otra cosa que trabajar juntos trabajar aduanamente trabajar mucho para que las oportunidades efectivamente se multiplique en beneficio del conjunto que todos representamos yo quiero para finalizar recordarles algunas cosas que se me despertaron cuando alguno de ustedes recién expresaba la invitación a los sectores de la industria del servicio para poder vincularse con los actores de los proyectos productivos y para que nadie se sienta mal y dejando de lado los protocolos y los imprimismos decía el general Perón que los muchachos son todo buenos pero si se los controlan son mejor a los que son espíritus al conjunto que representan es a meter mucho control de gestión sin el compromiso de cada uno de ustedes sin la voluntad pérdida de poder descubrir en cada proyecto la oportunidad de poder materializar oportunidades sin la voluntad de poder colgar fuerza de poder dejar de asistir a eventos de esa naturaleza no venceremos la inercia de años de romper con la existencia lógica que tienen los departamentos de compra de cada uno de los proyectos así como reivindicamos a cada uno de los proyectos mineros por haber tenido la capacidad la decisión la responsabilidad y la versatilidad de acumularse los tiempos le decimos a los proveedores como dicen en el campo de los burméticos para hacer tortillas hay que romper los productos de la quina no dejen de romper la paciencia de quien a ustedes no dejen